Ok, as you remember, we are looking at the present continuous. Si recuerdan, estamos viendo el tema del presente continuo. Decíamos que el presente continuo nos sirve para hablar de cosas que están pasando en este momento actualmente. For example, right now I'm recording a video with this week's class. Ok, en este momento yo estoy grabando la clase de esta semana. Ok, el presente continuo se forma con el verbo to be y agregándole la terminación ing al verbo, que ya vimos las reglas en la clase anterior. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas con el presente continuo. What are you doing, Beth? I'm doing my homework now. ¿Qué estás haciendo, Betty? Estoy haciendo mi tarea, mamá. For yes, not questions. As you remember, we have two types or two kinds of questions in each sense. Ones are the yes, no questions, where the answer has to be yes or no. And we also have double-h questions, where the answer has to be more specific. Tenemos dos tipos de preguntas, las de sí o no, donde obviamente la respuesta es sí o no. Y las otras son las double-h questions, donde nos piden más información acerca de algo. For yes, no questions, we have to put the first verb to be at the beginning. Vamos a poner primero el verbo to be, como am, is o are. El sujeto y después el verbo con la terminación ing. Y nosotros vamos a contestar, pues depende de quien me pregunte. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, you are. No, you are not. Here we have some examples. Are you listening to me? Yes, I am. Or no, I'm not. ¿Me estás escuchando? Sí, sí estoy o no, no estoy. Is she cooking? Yes, she is. No, she isn't. ¿Está cocinando? ¿Sí está o no está? Is it raining? ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. No, no está lloviendo. Double-h questions para las preguntas con wh o con la terminación wh, que son esas que les digo, donde nos piden más información acerca de algo. First, we're going to start with the wh word, like what, where, who, why, and how. Vamos a iniciar con la wh word, que sería what, que es que, where, donde, who, quién, why, por qué, y how, cómo. Am, is, or are, que es el verbo to be, que significa ser o estar. El sujeto y el verbo con la terminación ing. Acuérdense que aquí el verbo to be tiene que ir dependiendo del sujeto. Para I siempre voy a usar am, para you, we, and day voy a usar are, y para he, she, it voy a usar is. Here we have some examples. What are you doing? I'm watching TV. Where is she going? She's going home. ¿A dónde va? Ella va a su casa. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo la televisión. And let's look at the exercise here. The grammar to three, present continuous, number two. Present continuous, number two. First part, number one. Make questions in the present continuous using the words in blue. Van a ser preguntas en presente continuo con lo que está en azul. Si se fijan, es el sujeto y el verbo. Entonces, hay que completar con lo que falta, que sería como el verbo to be. Por ejemplo, aquí, you watch, entonces, are you watching? Acuérdense que si son preguntas, vamos a iniciar con mayúscula cada una de estas, ¿sí? She sleep, is she sleeping, y así todas, ¿ok? Number two. Use the words to make questions in the present continuous. Utiliza las palabras para hacer preguntas en presente continuo. Aquí lo que van a hacer es ordenar estas palabras para que quede la forma de la pregunta, ¿ok? Entonces, brother, you're doing homework if, is your brother doing homework? Are watching you TV? Entonces, aquí sería, are you watching TV? Estás viendo la televisión. Y van a hacer lo mismo con todas las demás que vienen en esa parte dos. En la parte tres dice, Write the questions. We're going to look at the answers here, and we're going to figure out the question. Vamos a tratar de adivinar la pregunta. She's speaking to her own. Who is she speaking? ¿Ok? Entonces, aquí me da ya el sujeto, y el verbo to be, y el otro verbo. Entonces, lo tengo que poner en orden de pregunta. What we're watching a movie. Entonces, si me contestan con we're, yo estoy preguntando con you. What are you watching? ¿Qué están viendo? Acuérdense que cuando yo contesto con we are, mi pregunta es con you. Cuando me preguntan con you, hay dos formas de contestar. Con we are o con I am. ¿De acuerdo? Number four. Answer the questions with short answers. ¿Cuáles serán las short answers? Yes, it is. No, it isn't. Yes, I am. No, I'm not. Are you listening to music? No, coma, I'm not. Are you studying English? Estás estudiando inglés. Are you using a computer? Estás usando una computadora. Are you sleeping? Estás durmiendo. Are you speaking? Estás hablando. Is your teacher sleeping? Se está durmiendo tu maestra. Is it snowing? Está nevando. Esto ustedes le van a poner sí o no. Depende de lo que ustedes quieran o piensen o estén haciendo. Y lo demás también ya está explicado. Entonces, cualquier duda que tengan, háganmelo saber el día de la clase sincrónica.